Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En este video te voy a enseñar a cómo calcular el precio de tus piezas de macramé. Así que empecemos. Una vez que ya has aprendido todo sobre el macramé, ahora quieres emprender con este arte. Y para emprender con este arte y vender tus productos, pues debes ponerle precio a tus piezas de macramé. Es por ello que en este video te voy a dar ciertos consejos que debes tomar en cuenta para que le pongas ese precio a tus piezas y que puedas tener un negocio rentable. El primer consejo que te doy es tomar en cuenta el valor del material que vas a utilizar. Cuando realizas piezas de macramé, como ya sabes, la mayoría de las piezas se utiliza en cuerdas o hilos. Dentro del mundo de las cuerdas existe una gran variedad de ellas. Existen dentro de cuerdas muy económicas y cuerdas muy costosas. Si vas a realizar productos para la venta, te recomiendo que utilices cuerdas de una calidad buena, es decir, que tengan un valor un poquito más elevado. Ya que las cuerdas más económicas generalmente no tienen una buena calidad y con el paso del tiempo se termina estropeando la cuerda y el acabado de la pieza no se ve tan profesional, a diferencia de que si utilices una cuerda de mejor calidad. Es por ello que indistintamente del tipo de cuerda que vayas a utilizar, te recomiendo que utilices una cuerda de buena calidad para que de esa manera tus proyectos tengan un acabado muy profesional. Dentro de las cuerdas podemos encontrar la cuerda torcida, la cuerda de trenzada y el urdimbre, como ya sabes que son los tres tipos de cuerda más típicas del macramé. Aunque también existen otros tipos de cuerdas alternativas, como por ejemplo el trapillo o el yute, que son cuerdas un poquito más económicas y que se pueden encontrar muy fácilmente en cualquier país. Así que también puedes utilizar esas cuerdas para poder iniciarte en esto de emprender en el macramé. Una vez que ya sabes el tipo de cuerda que vas a utilizar y el precio, también es importante tomar en cuenta los materiales extras que vas a utilizar, porque no solamente se utilizan cuerdas para hacer el proyecto de macramé. Por ejemplo, en el caso de un tapiz, vas a utilizar una barra ya sea de madera o metálica para sujetar la pieza. Entonces también tienes que tomar en cuenta el coste de esa madera o de ese soporte para sujetar el tapiz. Entonces si vamos a hacer un tapiz, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de cuerda, el valor de cada una de las bobinas que vamos a utilizar para realizar el tapiz y también el soporte. Entonces ya tenemos claro que tenemos que tomar en cuenta el material. El siguiente punto que es muy importante para tomar en cuenta es el tiempo que vamos a invertir en realizar esa pieza, es decir, la mano de ojo. Muchas veces esto está subestimado y no ponemos valor a nuestras horas, ya que al realizar un proyecto de macramé, pues estamos tan emocionadas haciéndolo y hacemos nuestro hobby, al fin y al cabo, que es hacer macramé. Entonces no calculamos las horas que vamos a invertir en ese proyecto y creemos que nuestras horas no valen. Pero eso pues no es correcto, ya que por ejemplo si tú subcontrataras a alguien para que te haga los nudos de macramé, tendrías que pagarle esas horas. Entonces ¿por qué no te las vas a pagar a ti a esas horas? Entonces este es un punto súper importante, porque generalmente sí que calculamos el material, porque es lo que tenemos que pagar para poder obtener ese material, pero no contamos las horas de trabajo. Entonces lo que te recomiendo es que tú calcules cuánto cuesta tu hora de trabajo. Por ejemplo, esto es dependiendo del país en el que vivas, porque puede ser en un país que la hora de trabajo cueste mucho dinero y en otro país pues cueste menos. Entonces te aconsejo que tú busques por internet cuánto más o menos cuesta la hora de trabajo de un artesano en tu país y la calcules. Por ejemplo, si vale 5 euros de hora de trabajo en X país, pues tú calculas 5 por la cantidad de horas que has invertido en esa pieza de macramé y de esa manera pues tú sabrás cuántas horas has invertido y cuál es el valor en horas de esa pieza. Por eso es súper importante también tomar en cuenta este punto y no desvalorizar tus horas de trabajo, tomando en cuenta de que es que me gusta mucho el macramé y esto es un hobby para mí. Pues no, tienes que tomar en cuenta las horas que has invertido en esa pieza y también calcular para sacar el precio. Y finalmente tienes que contar el beneficio que le vas a sacar a esa pieza porque ya tienes los materiales, ya tienes las horas de trabajo que vas a invertir en realizar ese proyecto y ahora el beneficio que cualquier trabajo, cualquier proyecto pues que tú vendas tienes que tener un beneficio y eso lo vas a sacar en porcentaje. Más o menos puedes ponerle un 10 o un 20% de beneficio que es la ganancia que tú vas a obtener por realizar esa pieza. Esos tres puntos son súper importantes y básicos para sacar el precio de tu pieza, es decir, el material que vas a utilizar, el precio, cuánto te costó comprar todo el material, las horas, que las debes sacar por horas, más o menos debes investigar cuánto vale la hora de artesano en tu país y eso le multiplicas por las horas que vas a realizar la pieza y finalmente el beneficio, esas dos cantidades a material y a horas, le vas a sumar el beneficio que sería un 10 o un 20% aproximadamente para que de esa manera tengas el precio de tu proyecto. Ahora les voy a explicar rapidísimo con un ejemplo así muy básico y general. Primero vamos a ver los materiales. ¿Qué materiales utilizamos para hacer, por ejemplo, un tapiz? Para hacer X tapiz tenemos que sacar primero la cantidad de cuerda, que eso te explico en otro videíto que te lo dejo por aquí arriba, cómo sacar la cantidad de cuerda aproximada de un proyecto. Entonces, una vez que hicimos los cálculos, ya sabemos, necesitamos tal cantidad de cuerda, ya vemos qué tipo de cuerda, y también necesitamos la barra de madera que cuesta tanto. Es decir que todo nos costará 50 euros. Por ejemplo, todos los materiales son 50 euros. A esto le vamos a sumar las horas de trabajo. Por ejemplo, en el país donde vivo, X país, en cualquiera digamos, que cuesta 5 euros la hora de trabajo. La hora de trabajo vamos a multiplicar, por ejemplo, yo para hacer el tapiz necesito 6 horas, pues 5 por 6 nos da 30. Entonces, sería 30 euros el tiempo que yo invierto en hacer ese tapiz, más los 50 euros que me cuesta el material, sería 80 euros. Entonces, 80 euros me cuesta realizar el tapiz. A esto le tengo que poner una utilidad, porque tengo que ganar algo. Entonces, voy a ponerle una utilidad del 20%. Entonces, al 80%, pues le aumentaría el 20%, que me da un total de 96 euros. Entonces, este tapiz costaría 96 euros. De esa manera, estaría ganando dinero, estaría generando un negocio exitoso, en el cual voy a poder tener dinero y vivir del macramé. Algo súper importante, si ustedes creen que es muy costoso, porque muchas veces creemos de que, por ejemplo, 96 euros es muchísimo dinero para un tapiz o cuestiones así, es súper importante que, por lo menos, pues, cobren un poco más del material que han invertido. Si cobran menos que el material, estarán perdiendo totalmente, pues, con ese emprendimiento y no tendrán ningún resultado. Entonces, es súper importante que, por lo menos, el material que vayan a colocarle, que vayan a utilizar para realizar ese proyecto, lo tengan súper claro. Y también, pues, calcular las horas de trabajo, porque es súper importante y siempre tenemos que tomar en cuenta esto. Todos los artesanos, de que nuestra mano de obra vale y vale mucho dinero y tenemos que tomar, pues, mucho en cuenta esto y tenemos que, entre todos, pues, apoyarnos para que las artesanías paguen, se pague al precio justo, ya que nuestras horas de trabajo, por más que nos guste muchísimo hacer nudos, pues, hay que pagarlas. Entonces, pues, esto así sería de manera rápida y muy básica cómo poner el precio a tus piezas de macramé. Esto es cuando tienes, estás empezando en tu negocio. Estás, quieres, ya sabes, macramé, quieres empezar a emprender, a vender tus piezas. Te recomiendo que utilices los tres pasos para sacarle el precio. Una vez que ya sabes cuánto cuesta tu pieza de macramé, ahora viene el punto de saber vender tu pieza o cuando el cliente viene hacia ti para que tú realices alguna pieza de macramé, poner ciertas condiciones de trabajo para que tanto tú como artesano como tu cliente estén enterados y sea todo, pues, de manera lo más legal y lo más clara posible. De esa manera, pues, se realizará una pequeña cotización. Ya sea una cotización, ya sea un familiar o ya sea una persona ajena o extraña para tener todo súper claro. Los puntos que debes tomar en cuenta son los siguientes. Lo primero que debes hacer es colocar en la pieza que vas a realizar. Por ejemplo, haces un pequeño boceto o imágenes y dices, bueno, la pieza que vamos a realizar es tal pieza, pones imágenes. Luego se tiene que poner el valor de la pieza. Por ejemplo, en este caso que calculamos anteriormente, pues, la pieza tendrá un coste de 96 euros y en la parte de abajo también debes poner la validez de ese valor porque ahora, pues, los precios suben mucho, bajan mucho. Bueno, está ahora, pues, hay ciertos movimientos en números y entonces debes poner una validez porque, por ejemplo, tú le entregas esta cotización a tu cliente en enero y en marzo te dice, sí, sí, házmelo, pero en marzo ya han subido los precios de las cuerdas. Entonces, tú tienes que poner, pues, este precio tendrá una validez de X días para que de esa manera, pues, tú no pierdas dinero al momento de hacer esa cotización. Otro punto que también es muy importante es hablar sobre los anticipos que te debe dar el cliente para realizar la pieza en caso de que tú así lo prefieras. Por ejemplo, el anticipo generalmente sirve para cubrir el material que tú vas a utilizar porque debes comprar el material antes de realizar la pieza. Entonces, generalmente, pues, pones un porcentaje de anticipo lo que te costaría el material, ¿sí? Entonces, eso también pones en la cotización para que el cliente esté enterado de que de esos 96 euros, pues, se debe dar un anticipo para de esa manera tú poder comprar el material. También otro punto importante a colocar es el tiempo de producción de tu pieza. Por ejemplo, si tú vas a tardar un mes, 15 días, una semana o lo que tú creas conveniente que vas a tardar en esa pieza y siempre te recomiendo poner unos 15, 20 días un poquito más dependiendo del tamaño que mete de la pieza. Si son piezas muy grandes puedes poner unos 15, 20 días. Si son piezas más pequeñas unos 3, 4 días un poquito más a la fecha que tú creas que vas a terminar por imprevistos que puedan ocurrir porque te faltó cuerda y tienes que pedir más cuerda y hasta que te llegue cuerda pues ya son unos 2, 3 días y por cuestiones así pues siempre pon de los días que tú creas que vas a tardar el proyecto un poquito más para que de esa manera no quedes mal con el cliente. Y una última recomendación es el tipo de envío que vas a realizar. Por ejemplo, tú ya tienes la pieza hecha y cómo le vas a dar a tu cliente. Tu cliente tienes que poner pues si tu cliente va a ir a tu taller a recoger la pieza o si tú vas a enviar esa pieza por alguna agencia de transporte o lo que sea y también pues es súper importante poner el coste del envío ya sea si lo vas a cubrir tú si lo quieres cubrir tú o si lo va a cubrir tu cliente. Entonces serían los 96 euros que cuesta la pieza más el envío. Además, también tienes que tomar en cuenta el embalaje. Si tú vas a enviar ese proyecto o ese tapiz por ejemplo pues tienes que embalarlo con material con cartón o bueno lo que sea para que no se te dañe en el transporte. Eso también deberías incluirlo. Transporte y material para embalar pues tienes que incluirlo en esta cotización. Entonces tú pondrías ¿cuánto cuesta el tapiz? 96 euros. El transporte más embalaje 30 euros por ejemplo. Entonces de esa manera el cliente también sabe de que va a tener que pagar por ejemplo 30 euros extra para que la agencia de transporte lo lleve a su casa o a donde quiera colocar el tapiz o que lo retire desde tu taller o si tú quieres pues cubrir los gastos de envío pues los cubres pero tienes que tomar en cuenta también los gastos de envío. Eso es súper importante porque dependiendo al país donde envíes o la ciudad pues es un inconveniente enviar a veces te cuesta más enviar el mismo tapiz entonces tienes que tomar eso súper en cuenta antes de realizar cualquier proyecto tener toda esa cotización súper clara para el cliente. Eso es un punto que tanto tú como tu cliente deben tener claro antes de empezar cualquier proyecto tú antes de empezar a anudar cualquier cosa tanto tú como tu cliente deben firmar pues ese papelito y estar conforme con todas las cláusulas que le han dicho para que de esa manera no haya malentendidos de ninguna manera. Pues esos son algunos consejos que te doy si quieres empezar a emprender en el macrame para que de esa manera logres que tu hobby se convierta en un negocio exitoso para ti. Espero te haya gustado muchísimo este video y te haya sido de ayuda y si te gusta muchísimo el macrame y quieres seguir emprendiendo y aprendiendo muchísimas cosas del macrame pues te dejo este videito de por aquí para que también lo veas y sigas enamorándote del macrame y convirtiendo el macrame en un negocio para ti.